Paraguay y Argentina. Paella, palomita. Quiero escuchar un grito bien fuerte de todos los paraguayos presentes. Bienvenidos a la grabación en vivo del conjunto paraguayo La Nueva Fórmula. Tenemos el agrado de presentarlo aquí en Barité Bronco con la colaboración y con el aplauso como siempre de cada uno de ustedes aquí y ahora desde Buenos Aires, Argentina. En vivo, grabación de La Nueva Fórmula. ¡Fuerte el hipometeroida! Buenas tardes, gente linda de Barité Bronco. Muchísimas gracias por estar. Esto es La Nueva Fórmula. ¡En vivo! ¡Fuerte el hipometeroida! La Nueva Fórmula. ¡Fuerte el hipometeroida! La Nueva Fórmula. ¡Fuerte el hipometeroida! ¡Fuerte el hipometeroida! La Nueva Fórmula. ¡Fuerte el hipometeroida! Nere tu mar y beso, hacia ti eres por donde te acercas tú eres Se añúa a ser tú, ande y es que se lo cruz Ay anduí que le hace, mora y junio que te crezca Gracias, seguimos ¡Esa! ¡Siemo pirítero! ¡Siemo pirítero! ¡Aco fue esa! ¡Apuesta a enamorado! ¡Cúplele en el deje! Pega tu eñaki, la piensa es emendente Si pensamos de repente, ya ahí jugaste ya sé ¡Esa! ¡Apuesta! ¡Viva! Y por la letra de verdad, y por la mala hora, pero se se motiva un pendeiro ¡Ey guay, ney corazón! ¡Va y pa'o calcular! ¡Sie nie pa' de verdad, y ten a otro día! ¡Esa! ¡Esa! ¡Arriba! ¡Siemo pirítero! ¡Viva! 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 Se ha descubierto que ella se está metiendo Por lo menos en paleta se la circulamos de a ver El agua extraña un amor de mí Arranca por tu y penteo yo y té Ejo al que rosada que ande Por esto por tu ya evas de sí Peña caragüesa y sabí Y hay mojado y samújo por tu Es aro blu cristal o mi mi Borraca por tu tamante voy Y tú estás muy en mí Ay, me gusta, cángate Y nunca ríe Suavemente a ver Alza sus vidas a mí O más de hoy bate Allí en palestra yo y té Si yo te sube ¡Eso! Una cebollita es pesa que me hay Y manda a tu amita cuña a mí Ay, me voy conté Mi ponderá fue la gente de mi Llego tu suave en mí Te veré que está en el cantar Debe yo tener tu cara Si eres cobe y una amiga Te veré que tengo en mí Señora o deseada Como ajema en la pata Allí hago lo que tú Gracias ¡Eso! ¡Llego siempre! 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 Chico siempre no hay un ato del tiempo Si un juego y sentimiento hace caer por ahí Hay importante según que sea por un momento No fuera, no se quebran, hoy co-hacemos un fin No fuera, no se quebran No fuera, no se quebran, hoy co-hacemos un fin No fuera, no se quebran, hoy co-hacemos un fin Chico siempre no hay un ato del tiempo Gracias, muchísimas gracias Bien amigos, esto ha sido el comienzo de una tarde noche inolvidable para nosotros Muchísimas gracias a la gente, a los directivos de Marenté Bronco Por permitirnos hacer nuestro material en vivo Aquí en el local número uno de la movida paraguaya de Buenos Aires Un fuerte aplauso a los directivos de Marenté Bronco Que hacen posible nuestra grabación en vivo Y un agradecimiento muy pero muy especial al sello discográfico ARP, al señor Tony Galeano Una gran empresa que trabaja por la cultura paraguaya constantemente, sin descanso y sin cansancio Así que muchísimas gracias a Don Augusto Galeano, aquí a la distancia También le mandamos un saludo, un abrazo Y que siga trabajando por la polca paraguaya como la ha hecho siempre Para continuar Queremos presentarles una canción primicia, exclusiva de la nueva fórmula aquí en Marenté Bronco El tema se llama DJ Ya Poiteico Coana A ver cómo dicen ¡Esa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Esa! 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 Y la Campea ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, todos juntos. A ver, ¿quién más? Ahí está. Vamos a hacer la corta. Va por allá. No se lastimen, chicos. Bueno. Una vez más. Muchísimas gracias. Gracias por el aguante. Gracias por todo. Nos vamos despidiendo. Desde ya, una vez más, muchísimas gracias a todos. Gracias por el apoyo de siempre, ya que cada vez que estuvimos aquí nos han tratado muy bien. Nosotros solamente podemos hacer una cosa por ustedes, devolverle con música lo mucho que ustedes hacen por nosotros. Nos despedimos. Con el bajo de Silvio, la guitarra de Gustavo, el teclado de Enzo, las voces de Santiago y Agustín. La nueva fórmula se despide de todos ustedes de esta manera. La nueva fórmula se despide de todos ustedes de esta manera. La nueva fórmula se despide de todos ustedes de esta manera. La nueva fórmula se despide de todos ustedes de esta manera. La nueva fórmula se despide de todos ustedes de esta manera. La nueva fórmula se despide de todos ustedes de esta manera. La nueva fórmula se despide de todos ustedes de esta manera. Si el acardinero, Andela y Guatú, sendero y pocota, a los yundatú, cogeron de ayuda, pero tú y no es tú, a un pesicota, a mí y un de ti. ¡Esa! ¡Esa! Música 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 Música